Y estamos de vuelta ahora con un invitado muy especial, él es Manuel Canela Contreras del despacho de abogados Canela Contreras. Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias, Charlie. Buenas tardes a toda la audiencia de este programa y también a este maravilloso panel que cada día llevan contenido de calidad a la radio dominicana. Manuel, dime qué nos tienes parado. Manuel es nuestro experto en derecho y hoy trae temas de derecho laboral. Vamos a hablar un poco de derecho laboral porque las personas no siempre están claros cuáles son los derechos, qué es lo que le corresponde cuando termina una relación laboral. Y lo primero es hablar tal vez de que las relaciones laborales pueden terminar de diferentes maneras. Tenemos lo que es el desahucio, el cual tiene dos modalidades. Desahucio es lo que comúnmente conocemos como cancelación o renuncia. Cuando el empleador... O te promueven a clientes. Exacto. Qué buena manera de interpretarlo. Pero sí, cuando es el empleador el que ejerce el desahucio, es lo que comúnmente la gente le llama como cancelación. Me cancelaron, pero no es más que la voluntad, la terminación del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del empleador sin que haya una causa en específico. También el desahucio puede ser por la voluntad del trabajador, que es cuando el trabajador renuncia. Luego la otra forma de terminación es el despido, que es cuando el empleado comete una falta y el empleador termina la relación laboral por esa falta que cometió el empleado. Esas faltas son las que establece el código de trabajo en su artículo 88. Usted lo puede buscar sin ningún tipo de problema. En internet aparece. Y también está la dimisión, que cuando termina el contrato de trabajo por la voluntad del empleado, pero porque en ese caso quien cometió una falta fue el empleador. Hay otras formas de terminación del contrato de trabajo, cuando es de mutuo acuerdo, cuando es mediante el pago de una asistencia económica, por otras circunstancias que establece el código de trabajo. Pero estas que les hemos mencionado, desahucio, despido, dimisión, son las principales que uno ve en el día a día en las diferentes relaciones laborales que se dan dentro del sector privado. En el caso de algunas personas que quieren terminar el contrato, siempre tenemos que tener pendiente unos artículos. ¿Por qué? Porque hay algunos que te quieren hacer firmar, ah, mira, eso es, tú te vamos a cancelar, todo muy bien, pero es sin derecho a dinero. Claro. O sea, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cuál es para tener la alerta de las personas que vayan cuando, mira, la empresa ha decidido prescindir de tu contrato? Maravilloso, pero deme mi dinerito. ¿Cuál es ese artículo? Sí, mira, yo te diría que lo más importante, porque siempre que tú veas que la terminación se da y que en la carta se establece que esta terminación se está dando por la causa de despido, por haber cometido una de las faltas que establece el artículo 88, entonces es una señal de alerta, porque eso significa que a usted lo están despidiendo, que están terminando el contrato de trabajo sin que a usted le vayan a pagar las prestaciones laborales. Artículo 88. Sí, una de las faltas que establece el 88, porque el empleador considera que usted cometió una falta. Ahora, algo muy importante y que yo veo que se da día a día, a veces al trabajador le entregan una carta, mire, esta es tu carta de despido, y el trabajador dice, no, no la voy a recibir, yo le voy a decir algo, el trabajador puede negarse a recibirla, como quiera, la terminación, el despido se da. Ahora, eso usted lo puede recibir, eso no hay ningún problema, a lo que usted le tiene que tener cuidado o saber lo que va a firmar, es el recibo de descargo, porque el recibo de descargo es el documento mediante el cual usted libera de responsabilidad a su empleador, porque usted está conforme con lo que le están pagando o con lo que le están entregando. Ahora, si usted está conforme y usted va a firmar, bueno, fírmelo. Pero yo creo que ese es el documento al cual usted tal vez le debe prestar más atención o tener más cuidado, porque recibir la carta de desahucio, recibir la carta de despido, eso no hay ningún problema. Usted por no hacerlo, eso no significa que no, que no se acabó la relación y que usted mismo va a tener que pagar mi chilito. No, al final eso no es más que un mero procedimiento que hay que cumplir. El recibo de descargo diríamos que es el documento el cual hay que leer con mucho detenimiento y saber lo que usted está recibiendo. Que también, hablando del recibo de descargo, hago la aclaración, usted también lo puede recibir, por ejemplo, si usted solamente le están ofreciendo un desahucio, un número del cual usted no está de acuerdo, 100 mil pesos, pero usted entiende que le tocaban 200 mil, usted lo recibe bajo reservas y lo pone a sí mismo con su puño y letra, bajo reservas de hacer cualquier tipo de reclamación. Manuel, y una pregunta, tú como abogado especializado en este tema, ¿qué recomendación tú le haces a los empleadores? Porque a veces hablamos de este tema y siempre nos vamos a la parte del empleado, pero como empleador, ¿cuál es el error que tú más ves que cometen los empleadores? Mira, yo creo que tal vez uno de los errores más comunes de los empleadores, sobre todo en el caso del despido, porque el despido es el más peligroso o por lo menos al que hay que prestarle más atención de todo, porque en el desahucio, yo te pago las prestaciones y usualmente, a menos que haya un diferendo en cuanto al salario que tenía el trabajador, que tampoco es tan común usualmente el trabajador, cuando le dan sus prestaciones, cuando le dan su chelito, preaviso y auxilio de 60 días, la gente lo coge y la gente se va, porque aquí lamenta, no, y es verdad, es que aquí hay una cultura que creen que eso es un ahorro que tiene el trabajador, es una cultura que hay aquí en República Dominicana, entonces cuando se lo dan, la gente no se va tan disgustado. Ahora, cuando hay un despido, eso podría ser un problema, pero cuando hay un despido, entonces la gente no se va conforme y la gente suele demandar a las empresas por despido injustificado. Entonces, ahí está el principal error. Muchas veces las empresas deciden ejecutar despido porque entienden, bueno, porque entienden que se cometió una falta, se liberan de pagar prestaciones, pero el problema está que no tienen las pruebas suficientes para demostrar esa falta. Mire, esa persona, usted puede tener la seguridad de que le robó 50 mil pesos, pero si usted no tiene las pruebas para demostrar que esa persona le robó 50 mil pesos, usted no tiene caso. Por eso yo creo que es tan importante que usted se asesore, ya sea con el personal que usted entienda, lo ideal sería que fuera con un abogado, pero que usted se asesore... Con un abogado de Canel y Contreras. Claro, que saben de eso. A la hora de ejecutar un despido para que le preguntemos, ¿cuáles son las pruebas que tú tienes? Ah, no, bueno, es un despido débil. Yo te recomiendo, desáucialo, lamentablemente. O sea, págale sus prestaciones que al final te vas a ahorrar más. Lógicamente, porque cuando vas a un tribunal te van a condenar a pagar las prestaciones... Las costas. Y una indemnización que establece el artículo 95 del Código de Trabajo de mínimo seis meses de salario. Y como tú bien dices, le va a tener que pagar los honorarios, las costas al otro abogado. Qué bueno. Mira, yo quiero saber en el caso... Ah, qué bueno, ¿verdad? Bueno, te estoy viniendo. Bueno, bueno, bueno. Para que sepan que no es así. ¿Qué pasaría cuando te tienen que poner una amonestación? ¿Cuál es el procedimiento? Porque yo entiendo que, ah, mira, llegaste tarde, te voy a poner una amonestación, Manuel. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el... para que la gente sepa en cuál es su derecho en el caso de las amonestaciones? Que luego de ahí, entonces, podrían terminar en una falta grave para tu despido. Claro, la amonestación es una de las, digamos, de las medidas disciplinarias que puede establecer, que puede imponer el empleador. Son básicamente dos. Está la amonestación y está la anotación en un libro de las faltas que tú vas cometiendo. Pero la amonestación es la que más se utiliza porque en términos reales es la verdad la que es más práctica. Que usted puede tener una amonestación verbal, una amonestación escrita. Yo siempre recomiendo una amonestación escrita porque las palabras, la realidad es que se las lleve el viento. Pero una amonestación escrita simplemente tú cometiste una falta, el empleador te la va a poner. Lo correcto es que en esa amonestación por escrita el trabajador puede escribir también su versión de los hechos. O sea, eso sería, eso es lo ideal. Que tú en esa amonestación puedas dejar constancia de cuál es tu versión porque siempre hay dos versiones. Y eso siempre se le trata de dar la oportunidad al trabajador para que narre. Por ejemplo, usted se le va a amonestar porque llegó tarde y el empleador escribe eso. El empleado lo ideal es que tenga la oportunidad y ahí escribirá la excusa de por qué, de por qué llegó tarde. El accidente, ese día. Exacto, la causa. Ahora, vuelvo y digo, en ese caso tampoco es que lo que escriba ahí el empleado es palabra de Dios. Usted tendrá que demostrar, esa excusa que usted está poniendo ahí, usted tiene que demostrarla con evidencia. O sea, si usted llegó tarde porque su día estaba enfermo, trae un certificado médico. Claro, en el caso de eso de las amonestaciones me gusta mucho porque conocí un caso y la persona lo que hizo, el trabajador, dio también su versión de los hechos. Y al final dijeron, mejor vamos a desestimar porque desmontaba todo lo que había hecho el empleador. Se queda eso en el expediente, las dos, porque una cosa es lo que diga recursos humanos y otra cosa es la realidad. ¿Se quedaban ahí tanto la amonestación como la réplica del trabajador en ese expediente de esa persona o no? Mira, yo te diría, tal vez en la empresa eso va a depender lo que decida hacer recursos humanos. Es una situación ya de la empresa, una decisión que ellos tomarán. Ahora, en la práctica, la mayoría de las amonestaciones se suelen notificar al Ministerio de Trabajo porque es una manera de tú dejar constancia, de darle fe pública, darle un poco más de veracidad y de fortaleza a esa amonestación. Ya luego que te notificaste al Ministerio de Trabajo, eso se va a quedar ahí. O sea, en tu récord en el Ministerio de Trabajo, tú vas a tener esa amonestación. Así que eso va a depender la decisión que, digamos, que toma la empresa. Manuel, a tu entender, ¿cuáles son los cambios que necesita el Código Laboral Dominicano? Mira, yo entiendo que entre las cosas que el Código de Trabajo necesitaría revisar aquí es, por ejemplo, el tema de las prestaciones laborales. Realmente, el tema de las prestaciones laborales... Que es el que ha impedido que se apruebe un Código de Trabajo digno y acorde a los tiempos. Exactamente. El que lo mantiene engavetado. Exactamente. Termina siendo, al final, un peso muy grande para el empleador. Y, en parte, es de los... No, pero es de los factores, Charlie, pero es de los factores que impide que, por ejemplo, tengamos mejores salarios. Porque, ¿qué pasa? Las prestaciones laborales, tú dices, bueno, el preaviso. El preaviso son solo 28 días y se mantiene 28 días. No importa, tú vas a durar 30 años y a ti te van a tocar 28 días de salario. Sin embargo, el auxilio de cesantía, luego que tú tienes 5 años en la empresa, por ejemplo, a ti hay que pagarte 23 días de salario por cada año de trabajo. Y cuando tú tienes, por ejemplo, de 1 a 5 años, hay que pagarte 21 días de salario por cada año de trabajo. Desde que tú tienes 3 meses en la empresa, tú empiezas a generar prestaciones laborales. Y un contrato de trabajo de corta duración, de 1 o 2 años, tal vez no afecta tanto a una empresa, pero cuando tú tienes a un empleado que duró 15, 18 años, entonces, la verdad que las prestaciones laborales hasta te pueden quebrar un pequeño negocio. Y tomando en cuenta que, en este país, la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas y micro, y microempresas, porque tal vez una empresa grande lo va a aguantar, pero tú coges una micro, una empresa que tiene 5, 6, 3, 4 empleados, y la verdad que se le puede complicar. Entonces, hemos visto en la práctica cómo se presta eso para ser mal utilizado por los empleadores y por los empleados, empleados que se escudan detrás de las prestaciones que saben que se han ganado a través de los años y ya quizá bajan un poquito el ritmo, pero también empleadores que, en vez de hacer el desahucio, proceden a hacer un despido sin fundamentos para evitar el pago. Correcto. Y eso, al final, termina siendo un problema para ambas partes. Otro aspecto que te digo que también deben revisar, por ejemplo, el artículo 86, en la parte final del Código de Trabajo, te habla que si tú no pagas, tú desahuciaste a una gente, desahuciamos a Jenny. Jenny se tiene que ir. Estamos a día, estamos a día. El Código de Trabajo. Pero la vamos a pagar prestaciones luego. Sí, seguro que sí. El Código de Trabajo dice que en 10 días yo tengo que pagarle sus prestaciones, pero el Código de Trabajo también dice que si luego de ese décimo día yo no le pago sus prestaciones, yo tengo que pagar un día de salario por cada día de retardo en pagar las prestaciones. Una especie de astreinte. Una especie de astreinte que no tiene punto final. ¿Y qué es lo que pasa en la práctica? Que muchas veces nos metemos en litigios que se extienden 5 o 6 años hasta que tenemos una sentencia definitiva y tú tienes acumulando mil y pico de días, mil quinientos días y eso no es sostenible. Esa es la realidad. O sea, yo entiendo que hay unas treintes, pero que esas treintes tengan un límite. No puede ser hasta cuando... Indefinido. Indefinido. Porque incluso, óyete esto, Charlie, hay abogados que son tan tigres, porque hay muchos abogados tigres en este país, que guardan ese... Sí, que tienen ese desahucio, no reclaman nada, lo guardan como un cochinito y dicen, bueno, yo voy a dejar que eso corra. Y en 15 años, yo vi uno. ¿15 años? Óyeme, yo vi uno que el desahucio fue como en el 2008, si la memoria nos falla. Y en el 2020 vino a querer reclamar que no se le habían pagado. Es un reguero de sinvergüencería. ¿Y entonces? ¿Han visto? ¿Le tuvieron que pagar esos 20 años? Oye, iba como por 25 millones. No, el caso al final, la verdad que tenía ciertas irregularidades, que tal vez no vale la pena mencionar, pero sí tenía ciertas irregularidades y se estaba peleando en los tribunales. En el caso de que yo conocí a una persona que tenía ya cerca de 19 años trabajando en una empresa y él quería que le dieran sus prestaciones laborales, fue y le dijeron que no. Y él lo que hizo fue que empapeló todo el local, con aquí son unos abusadores, no me quieren dar mi cuarto, y él le puso en todas las... hasta que lo votaron. Sí. Ese fue el primer caso. Fue maravilloso porque él se pudo ir con su dinerito. Ah, maravillosísimo. No, es un recurso. Pero lo pudieron haber expedido también. Pero el problema, el problema fue que se replicó. Después fue otro hacer lo mismo porque tenía ya cerca de 17 y quería hacer lo mismo. Oye, ahí ya vamos a utilizar el imperativo categórico de Kant. No haga nada que usted no quiere que se replique. Pero antes de tú hacer cualquier cosa, primero piensa, si todo el mundo hace lo que yo voy a hacer ahora. Claro. El mundo está mejor o peor. Al final él se ganó sus prestaciones, pero el daño social que hizo. El primero. El primero, no, en la empresa entera él lo empapeló. Aquí son unos abusadores, ladrones y todo. Y ya lo votaron porque lo puso. El segundo que le intentó, le dijeron, váyase de vacaciones, que usted lo que necesita es descansar. Y no le dan hasta que por fin lo despidieron. Pero fue muy tedioso. Entonces, es complicado. Son muchos los casos de que los trabajadores forzan por un despido. Claro, pero tú te refieres, forzan por un desahucio para que le den sus prestaciones. Un dinero. Sí, lo hacen. Pero por ejemplo, en esas conductas que tú acabas de narrar, esas personas lo pudieron haber despedido por una falta que cometió. Porque eso se marca dentro de la falta que establece el artículo 88 del Código de Trabajo. Y ahí yo me adhiero a lo que dice Charlie. No hagas nada que no se replique. Porque mira cómo a la empresa se le replicó. Entonces, hay ocasiones. Y eso pasa. Y yo se lo digo a los empleadores, a las empresas. Hay ocasiones en que la empresa, para mandar un mensaje, incluso aunque sea un despido, que puede ser riesgoso. Riesgoso me refiero a que tú lo puedes perder. Pero para tú mandar un mensaje, a veces hay que ejecutarlo. Porque si no, eso se vuelve una bola de nieve. Y al final, todo el que quiera se va a agarrar, va a arrancar con ese chantaje. También hay otras terminaciones del contrato de trabajo que hay empresas que lo asumen como una manera de premiar el tiempo que duran las personas. La verdad, dedicándole su tiempo, valga la redundancia, a la empresa. Y es la terminación de mutuo acuerdo. Aquí hay empresas que yo conozco que tienen la política, por ejemplo, de que a partir de los 10 años, todo el que se quiera ir de la empresa, se va y se le pagan sus prestaciones laborales. Pero se hace a través de una terminación de mutuo acuerdo, mediante la cual no te estoy desahuciando, sino que estamos terminando ambos, porque así lo hemos decidido. Y yo, como gratificación, te voy a pagar el equivalente a las prestaciones laborales. De esa manera, tú no marcas un precedente de que al que renuncia le pago sus prestaciones, pero sí estableces el beneficio. Y una forma de agradecerle a los empleados que duran muchos años, porque eso no se pone para el que tiene dos años. Usted tiene ya 10, 15, 20 años. Es una forma de agradecerlo. Manuel, una de las principales causas de dimisión es la estrategia que usaban los empleadores de colocar un sueldo inferior en la TCS, en la seguridad social, a sus empleados para evitar el pago alto de impuestos, porque al final le cubre el seguro como quiera. Correcto. Y cuando los, bueno, como dices, un grupo de abogados que se dedican a estar fuera de las oficinas, llevando todas estas informaciones, agarraba a los empleados y decía, aquí hay un caso. Sí, eso es muy correcto. ¿Cuál es tu recomendación para los empleadores y para los empleados? Mira, como tú bien indicas, Cristian, realmente esa es una de las más comunes causas de dimisión que uno ve. Y sobre todo porque realmente aquí se da mucho en la práctica de que yo te pago tanto por la derecha, digámoslo así, y por la izquierda te saco tanto en efectivo. Submarino, te llamo. Exacto. Si tú me preguntas mi recomendación, yo creo que lo correcto es tú reportarle al empleado realmente lo que está ganando. Si él gana 20 mil pesos, reporta en la TCS la 20 mil pesos. Si él gana con comisión, tú sabes que la comisión es salario también. Entonces tú también tienes que reportar eso en la TCS como salario porque de lo contrario, si viene una demanda en dimisión, el empleado, óyeme, inmediatamente el empleador deposite la certificación de la TCS y el empleado diga que deposite lo que ganaba, va a haber una contradicción y se va a dar cuenta que realmente tú no le estabas reportando cuál era su salario real. Ahí va a haber una cuestión de prueba, pero los tribunales laborales en ese sentido suelen ser muy pro trabajador. Entonces si él trabaja... Y estás engañando al Estado. También. Y no, y aparte, estás engañando al empleado porque es verdad que el seguro lo cubre, pero tú le estás afectando su pensión en un futuro. Claro. Porque realmente esa persona está ganando, por ejemplo, 30 mil, tú le reportas que gana 20, no está acumulando dentro del sistema de pensiones lo que le correspondería en un futuro. Manuel, ¿crees que hay luz al final del túnel, que eventualmente llegaremos a una legislación que sea más amigable o que sea más beneficiosa para ambas partes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que realmente el Código de Trabajo fue una legislación que respondía a las necesidades del momento. Sin embargo, ya estamos viviendo otras circunstancias. Por ejemplo, el teletrabajo es algo... Nos quedamos sin ley de teletrabajo porque no podíamos integrar el Código. Exacto. Pero eso es algo que también va a tener que venir. Como te digo, el mismo tema de las prestaciones ahora con tantas pequeñas empresas que se le exige que cumplan con la norma. Porque, ¿qué pasa, Charlie? Tal vez en el 92 habían también muchísimas empresas pequeñas que no te podían aguantar las prestaciones, pero tú no tenías las autoridades arriba haciéndote una fiscalización de que si reportas el salario en la TCS, que si tienes el empleado registrado en la TCS... Y volvemos al tema de que por legislaciones obsoletas se forza a la gente a vivir en la ilegalidad y se fomenta una doble moral que afecta todos los puntos de la vida en la sociedad dominicana. Pero yo creo que para poder llegar a ese punto vamos a necesitar encontrar un punto medio, los empleadores, los trabajadores, para poder al final empujar para un camino que les convenga a todos. Que, como digo, el mismo tema, es verdad, que no quiere que le quiten las prestaciones. Se ha hablado de un seguro de desempleo que podría ser una opción. Pero ese mismo tema, ese mismo tema es lo que impide que República Dominicana tenga mejores salarios. Que una de las... Mira, salía una encuesta, RD Opina, me parece, en esta misma semana. Y una de las mayores preocupaciones que la familia dominicana denunciaba era los bajos salarios que existen en este país. Y es verdad, porque tú tienes un salario mínimo que en las empresas más pequeñas es de 20 mil, pero tú tienes una canasta familiar que ronda los 45 mil. Entonces, ciertamente, aquí se necesitan mejores salarios, pero también se necesitan estructuras, o por lo menos estructuras a nivel laboral que no castiguen tanto al empleador. Muchísimas gracias a Manuel Canela por haber estado con nosotros. Manuel, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? Bueno, recuerden que me pueden seguir a través de las redes sociales, en Instagram, mcanelacontreras, y en Twitter, mcanelac. Por ahí podemos seguir esta conversación sobre este y otros temas. Gracias a ustedes por la invitación y estamos a las órdenes. No se muevan de ahí, que nosotros continuamos.